Ya lo hemos visto en Catamarca, en Andalgalá, cómo a los productores de frutas se les ha secado toda la finca, porque realmente seca y contamina este tipo de minería. Por eso para nosotros es súper importante anticiparnos a este tipo de proyectos, porque consideramos que el control no sirve. Ya vemos lo que pasó con la empresa que fabricaba lavandina, con el mercurio que cayó en el canal del cacique Guaymayem. Vemos que es imposible para el Estado controlar, por eso nosotros queremos buscar otro tipo de desarrollo para la provincia que no sea este. Realmente nosotros no comprendemos cómo se aprueba un proyecto que tiene más de 100 objeciones por la CEAM. Es ridículo. Hay más de 107 profesionales de la UTN que se opusieron al proyecto. La Universidad de Cuyo también ha manifestado profundos errores y omisiones en todo el proceso, y en la parte técnica sobre todo. Entonces es inconcebible que esto siga adelante. Los pasos que siguen es que vaya a diputados y a senadores. Entonces por eso consideramos importantísimo que los legisladores escuchen y escuchen este reclamo, y escuchen la cantidad de gente que nos apoya tocando bocina, que quizá no puede participar acá, pero que está en contra, que es realmente muy grande el porcentaje de gente que apoya, que el gobierno sepa escuchar que este es lo que le está diciendo la gente, que el camino va a seguir. No es el de la mega minería metalífera. Nosotros no estamos en contra ni de las caleras, las cementeras, del resto de la minería, sino de la mega minería metalífera, que es la que explota el cobre, el oro, la plata. Consideramos que Mendoza tiene un potencial muy superior en turismo, en otro tipo de industria, y que no hace falta destruir nuestras fuentes de agua, nuestro tanque de agua, o sea, vamos a contaminar de donde nos estamos nutriendo, y encima con el calentamiento global el agua es cada vez más descasa. Entonces realmente es incomprensible lo que está haciendo el gobierno. Por eso nosotros nos oponemos. Nosotros nos estamos juntando acá en la ciudad de Mendoza, en la Casa Colectiva, que queda en San José, en la calle Patricia Mendozina, 827. A las 20 horas, los lunes. Muchas gracias.